Los monstruos son de distintas mitologías y creencias, las profundidades abisales están repletas de especies de aspecto aterrador, y una gran variedad de monstruos que habitan en las profundidades del mar, los más conocidos gracias a relatos y historias traídas desde tiempos más remotos, como esta serie les ha gustado mucho decidí traerle la parte 3, soy de Radical Tops, y hoy te presento, 5 monstruos marinos más grandes y poderosos del océano parte 3, comencemos. En el puesto número 5 tenemos a Esfila, es uno de los dos monstruos de la mitología griega, el otro es Caribdis, que habitaban a cada lado de un estrecho canal de agua por el que se entraba al mar de los monstruos, los dos lados del estrecho estaban al alcance de una flecha el uno del otro, tan cerca que los marineros que intentan evitar Caribdis pasaban demasiado cerca de Esfila y viceversa, Esfila era un monstruo marino grotesco, con 4 ojos, 6 cuellos largos equipados con cabezas espeluznantes, cada uno de los cuales contenía 3 filas de dientes afilados, su cuerpo constaba de 12 piernas como tentáculo, una cola y 6 cabezas de perros saliendo de su cintura. En el puesto número 4 tenemos a Laspido Chelone, también conocida como la tortuga escudo, es un animal legendario procedente de la mitología griega y predecesora de otros muchos mitos de gigantescas bestias marinas, dando lugar también a numerosas leyendas sobre islas que desaparecen y aparecen a voluntad, a Laspido Chelone se la describe como una gigantesca tortuga marina, de un tamaño tan colosal que su caparazón puede ser confundido con una isla cuando este se encuentra durmiendo y permanece completamente quieto, algunos relatos van más allá y se cuenta como su caparazón está recubierto de especies vegetales, pudiendo ser confundida fácilmente con una isla exótica, aunque otras versiones la describen como un gigantesco pez al que llaman fastitocalón, pese a que no se trata de una criatura agresiva la mitología la presenta como peligrosa, pero simplemente debido a su colosal envergadura y su apariencia de tierra firme, hablándose en numerosas leyendas de incautos marineros que tras desembarcar sobre su lomo creen hallarse en alguna isla desierta, la tragedia llega cuando Laspido Chelone se sumerge bajo las aguas, llevando a sus inquilinos a una muerte segura en las profundidades. En el puesto número 3 tenemos a las serpientes marinas, las serpientes marinas aparecen en muchas leyendas del mar, son descritas como una gran serpiente, con varias filas de dientes, son muy peligrosas, ya que causan el hundimiento de los barcos, estarían emparentadas con los dragones, especialmente con los dragones de hielo, estarían también emparentadas con el leviatán, tanto que a veces se confunden a estas dos criaturas, la diferencia suele ser que el leviatán es mucho mayor en tamaño, y a veces tiene extremidades, se alimentan de grandes peces, como tiburones y peces luna, y de cetáceos, algunos tienen cuernos, otras apariencia de cobra, pero todas tienen un veneno letal para el ser humano, enterrarían sus enormes huevos en la arena del fondo marino, de forma que ningún ser que no sea de la especie pueda verlo, su cortejo es muy extraño, la serpiente macho ha de conseguir el mayor número de barcos hundidos para que la hembra le acepte como pareja, la vida de una serpiente marina dura alrededor de 300 años. En el puesto número 2 tenemos al megalodon, el megalodono megalodonte, nombre que significa diente grande, es una especie extinta de tiburón que vivió aproximadamente desde hace 28 a 1,5 millones de años, los estudios sugieren que el megalodon lucía en vida como una versión corpulenta del gran tiburón blanco actual, Carcharodon Carcharias, llegando a alcanzar los 18 metros de longitud total máxima, el megalodon es considerado como uno de los mayores y más poderosos depredadores en la historia de los vertebrados, los estudios sugieren que el megalodon lucía en vida como una versión corpulenta del gran tiburón blanco actual, llegando a alcanzar los 18 metros de longitud total máxima, los restos fósiles indican que este tiburón gigante tuvo una distribución cosmopolita, con áreas de cría en zonas costeras cálidas. El megalodon probablemente tuvo un profundo impacto en la estructura de las comunidades marinas de su época. Y en el primer puesto tenemos a la Fuguta, es un enorme monstruo marino descrito en la literatura nórdica, el libro con Uxcuxha, habla de un monstruo oceánico parecido a un pez gigante, tan grande como una isla, muy parecido al Aspido Chelone, el animal es rara vez visto, y en el texto se especula sobre la posibilidad de que haya solo uno o dos de estos seres en el mundo, el Azbufa posee brazos enormes que son tan largos como los puentes y más gruesos que cualquier cuerda jamás hilada. Según las leyendas nórdicas el Azbufa es el más peligroso de los monstruos marinos, es propio de la naturaleza de este ser en Uy y barcos enteros, siempre que estén a su alcance, puede mantenerse sumergido durante días, y cuando emerge a la superficie desplaza el agua apenas lo suficiente para que su enorme nariz en forma de boquilla aparezca del otro lado, el ser espera hasta que las corrientes cambian y entonces se sumerge nuevamente, si durante ese momento en que está respirando un barco llama su atención, todo estará perdido para esos marineros, es una descripción que encaja muy bien en la leyenda del Kraken si consideramos que los brazos de la Arbufa serían tentáculos, pero incluso el Kraken con su tamaño colosal parece tímido ante el tamaño de estos ser gigantesco. Espero que te haya gustado el vídeo si fue así regalame un pulgar arriba, déjame en la caja de comentarios tu opinión del tema, ¿cuál de estos monstruos marinos te gustó más?, compártelo, si este vídeo llega a 5000 likes sacaré la parte 4, y por favor no olvides de suscribirte, les hablo de Radical Top y nos vemos hasta la próxima.